Esta política pública ha podido construir un relato que es muy coherente y que de alguna manera logra fuertes consensos en la sociedad, que es básicamente la necesidad de administrar bien los dineros públicos para que el usuario que es en definitiva el objeto de todo el sector salud sea tanto atendido en el sector público como privado, tenga la mejor calidad de la atención, racionalizando la utilización de los recursos. Y ustedes han visto que en todos quienes me han precedido justamente el tema de la complementación ha estado en su expresión y eso no es un tema para nada menor porque es el rumbo que de alguna manera se ha consolidado en el país en los cuales hay consensos para el mismo y que nos alienta justamente en un tema tan polémico como se llama la salud en el mundo donde se discute mucho, donde se va y se viene, donde las reformas sanitarias están siempre en debate, que nuestro país haya podido consolidar un acuerdo en torno a la necesidad para lograr los mejores resultados sanitarios, para mejorar los resultados a la población, a los usuarios, avanzar en la complementación de servicios en instituciones públicas y privadas y que ese sea de alguna manera el objetivo para administrar bien los dineros públicos me parece que es un logro de toda la sociedad. Y es un desafío extraordinario porque muy bien decía el director del hospital que se han logrado cosas fantásticas desde el punto de vista de la atención a los niños en todo el departamento de Florida.